Tim, 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 Tim. No he visto el juego de aún porque quería verlo... ahora... el diferido de Carrie Pierce. Pero... va a estar apretadito. Carrie Pierce esta es buena ahí. Lo hizo en 13 y largo. A mí dos se me llegó. Y esta es la tía que agarró el Mari, ¿sabes? 12. Qué fácil es hablar con un dedo roto, ¿eh? Oye, el dedo roto... Si no lo tienes roto estarías cagadito, perdido. No. No, qué va. Cómodo. Bueno, esto es tortita para dos. O tres en realidad, pero bueno. Y aquí hay nueve huevos porque somos tres. Hay tres puñados de nueces. Porque somos tres. Tres puñados de nueces porque somos tres. Hay una tableta de chocolate entera. Hay un poquito de dátil, un poquito de plátano. Esto nada más si quieres, es verdad. Hay fantasía. Un poquito de plátano de Canarias XL. Avena le pongo un poco más, ¿no? Semillas ya tenía bastante. Mira. Tenemos frutita más. Frutita. Mucha frutita. Huevito. Un par de galletitas que eso no tiene que salir, si quieren. Pan, café. Arriba un poco de química, pero bueno, eso no lo enfoques mucho. Y pam. Pam, pam, pam. Un muestre despensito. Está bien. Uf, aquí hay para tres y para cuatro también, eh. Que hay que rebotar bien los dobles, tío. Claro, porque la venda es lo que alimenta, tío. Mim, 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 mim. Esta noche dormí de puta madre. Pero te levantaste también a la misma hora de... No. Yo te escuché con la amuleta. Fui a mear y dije... Ah. ¿Qué haría el año pasado? Pues mirar el Watt. ¿Qué hago ahora? Dormir. Yo lo miré, tío, pero ¿para qué fue eso? Me quedé haciendo el Watt todo el rato en la cabeza. Es una castaña de Warclames, chaval. Menos mal que detrás todos hemos hecho un montón de Warclames. Que si no... Es más, cuando lo haga... 12-32. Sí, sí. Son muchos Warclames, eh. 21. El estándar es raro porque tienes que empezar... No hay el estándar. Son dos líneas y tienes que empezar con los brazos en una, subir las dos piernas y ya puedes mover los brazos. ¡Pam! Como siempre. No, no. Subir hasta arriba los dos brazos, bajar andando las dos manos a la línea y ya puedes bajar los pies. Que revienta el doble. Si la gente lo hace bien, revienta el doble con el estándar. Va a sacar el estándar la gente... Pues... 13-20. Bueno, tres segundos menos que Pierce, creo. ¡Uf! Quiero mi desayuno. Vas a romper el sartén golpes, eh. ¡Ah, está bien! Tiene buen color. ¿No tenemos plato más grande? Sí, sí, suerte. Bueno, venga, va. Con todo. Tienes el plato y... ¡Ah! Perfecto. ¡Pam! ¡Bim! Buen Tetris en la cocina, eh. Nos sincronizamos a la perfección, chaval. Que tengo clases. Uy, que en tres minutos tienes clases. Clases de 9 a 10. Y tengo que subir el entrenamiento a mis chicos de Canarias. Voy tirando. Este ya está, eh. Lo sacamos así medio crudo. Tortita al dente y listo. Sí, a mí me gustaré. ¡Bim! Ya estaríamos. Desayunada. Así arrancan mis clases, eh. ¿En serio? El profesor es una máquina. Siempre empiezan las clases con... Ah, es el que empezó el otro día con la máscara. Sí, sí, sí. ¿De qué eran las máscaras el otro día? De... Guardián de la Galaxia, creo. Ah, si se empiezan las clases. Pues un martes por la tarde. He descargado una barra. No vi un disco. Y me cayó en el pie. Y me rompió el dedo. Marco Ordex. Sí, sí. Me empezó a seguir en Instagram. Y el cuarto día me borró. Después digo, va. Se rompió el dedo y ya no lo quiero más. Ya, no lo quiero más. Para tu casa. Y nada, mes y medio mínimo. Así que los Open. Miau. A las 21, ponle que como mucho, irás el 6 al minuto. Pero estoy yendo... Yendo... Yendo rápido. Yendo rapidito. Y aún así, yo creo que cuando ya estés muy reventado... Cuando lleves 12... Se bajará 4 o 5 al minuto. Hubo un momento en el que hizo 3 walktams en los primeros, en la de 6. Hizo los 3 primeros en 50 y algo, 40 y algo. Y los 3 siguientes en un minuto. Date cuenta que el standard que ponen, tardas mucho más. Que cuando hacemos nosotros. Ajá. Entonces es lo que te digo. Cuando te lleváis jodido, te irás a 4 o 5 al minuto. No van a entrar más. Vamos, que no lo acabas. No, si no lo acabo es por los dobles del final, eh. Son muchos, eh. 210 dobles. Tu RM, quizás. No, no, si me sobran menos de 2 minutos, menos de 3 minutos, igual no lo acabo, eh. Me empiezo a atascar ahí cada 2. ¿Tienes gomba? No. Con el tocayo. Vas cambiando, vas probando, eh. Sí. Bueno, estoy entre la de gusto y la de tocayo. Cualquiera me vale. No, no se me daría mal este, creo. Al final no es mucha técnica. Es tirar, es... Pero what time pica, eh. Es muscular, tío. Pero es que al final es estar un poco enfermo y darle. Feina, feta. Ya no hacemos que ir. No, todavía queda pa... Ahogana. Ahora empieza la calma. Esto ha sido el desayuno, ¿ahora? La parsimonia, la tranquilidad. Vemos el announcement, ¿no? Vemos a Carissa Pierce y a Chris Tiéramo, que ya me adelantaste que pinchaba. Marc Cordes no está muy contento con el WOD, eh. Lo hubiera pasado mal, eh. Él, haciendo este WOD. Pero, pero mal, mal, mal. Pero ya no hacerlo, sino que no le gusta el WOD. Yo no digo eso, yo digo hacerlo. En doble, va como yo. Va liado porque nos reventamos, morimos haciendo doble. Vais a reventar todos de hombros. No, no, pero es que es la autítesis de Marc. Solo falta... ¿Pero con la técnica o no? Han estado puñada estricta. ¿Con los amigos? Que eso es el partido, ¿eh? Sí. Vamos a ver aquí que hay que empezar con el pecho en el suelo, tocar el pecho atrás de la pared y... Es que mira la paradita antes de bajar. Ya, bueno, yo siempre lo hago así. O sea, fíjate con... Más de lobo. 13-04, eh. Y de la tía riéndose, ¿eh? Estás haciendo la idea de que no voy a terminar. Y más apuntando a ver hasta dónde llego. No lo va a acabar mucha gente, ¿eh? Recogiendo cable. Todo el mundo no lo acabará, ¿eh? Top 30 de España igual lo acabará. Bueno, no, no, sí que se acaba, pero... El tiempo de pierce es bastante bueno, creo. Sorpresa. La mano relajada. La manita, la manita, la manita, Manuel. Ahora empieza la rutina pre-entreno, ¿eh? Se desayuna, se descansa un poquito. Ahora, duchita pre-entrenamiento. Porque yo soy un tío que le gusta ducharse antes de ir a entrenar. No pregunté por qué. Y cafelito, cafelazo. Potente. El pobre, ¿eh? Ya estoy sintiendo la vida. Qué pesado. Venga, a ver. ¿Para qué te encierras tú solo? Sí. Camiseta clásica de tractor, ¿no? Pantalón. Te voy a elegir. Fallet by hard work. Yes. Pues full-equip hard work. Está de recambio. Y calcetines, ¿qué? Elige. A ver, si tengo que elegir yo, pues... Que te voy a elegir. Ahí está, full black. ¿Luego tomas algo de suplementación antes o...? Sí. Un sobrecito. Tiene creatina, betalanina y HMV. Al final son los suplementos que tomo normalmente, pero como vienen en un sobre ya mezclado, pues me quito de estar pensando, me tomé esto, me tomé lo otro. Tomo el sobrecito y listo. Y a la ducha. Ya reventó la oquilla. Quedé con bustos a las 11, pero yo siempre llego un poquito tarde. Le iremos al bode, calentaremos con calma. El busto ya tendrá marcado con tape todo el suelo. Tendrá la medida de cada uno. Y haremos el bode. Ahora, cafelito, Ana, va a funcionar. Es el único que tomo en el día, eh. Al final generas adaptación y prefiero guardarme el boom de la cafeína. Y ese que suena es Cruz Cafune, artista canario. ¿Mensajito a bustillo? Bulto, 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 bulto. Que significa que hay guerra, que habrá guerra. Cada día esto bulto. Aquí, audio bulto, bulto, bulto. Todo esto el rato bulto, bulto, bulto. No hay nada más que decir. Química. Leche con colacao. Como los niños pequeños. Como los calcetines, eh. ¿Te gustan? Sí. Vamos allá. Olé, nuestro sitio, eh. Llegamos al templo. Llegó el momento. ¿Mais? ¿Estás, tío? Ya está. Ya está. Buena suerte, eh. Junto, junto, junto. Ojo, que Robert lo va a hacer y no va a ganar. Exacto. No hubiera dicho esto, pero no va a hacer. No hubiera dicho esto, pero no va a hacer. No hubiera dicho esto, pero no va a hacer. Qué bien o no. Sí, claro. 9.32. 9.32. Rácil, eh. Es tu wall, eh. Es tu wall perfecto. Wall time y doble. En tu vida has hecho otros wall times, eh, como estos últimos meses. No hay excusa, eh. No hay excusa, eh. Hablando con Descartes. Las publicaciones de la gente por ahí. No hago wall times desde 2014, desde 2012. Nosotros cada día en wall. No, pues claro. No hacemos wall times cada día. Pero, ¿te acuerdas que M.P. te decía? Si hiciera un wall del open, el primer wall sería, ah, 7 minutos como hicieron de barpees de wall climbs. Lo más duro que hay y ponen eso. A joder, sí, sí. No, es una puta mierda, es asqueroso, pero es buenísimo. Sí, pero es resistencia muscular al final. Para mí es el trineo, el sled push en gymnastics. Porque es duro en el de cardio, duro a nivel muscular. Es, cada rep costa una barbaridad. No es como barpees que dices, no, barpees está muy bien. No, no, barpees, dos barpees más con más jodido los haces. Dos wall climbs, es cada wall climb, es una penitencia, tío. No ir a muerte, es luchar a muerte. Porque tú sabes que cuando llevas diez reps y que te queden cinco, empiezas a descansar quince segundos entre reps. Y ahí es donde mueres. Yo, yo me dejaría de tiempos y pacing, si no, sensaciones cien por cien, porque esto no está tan, tan estipulado así. Pero, llegas a la quince, a la veintiuna y serán ganas a muerte de lucharlo. Y si no, pues descansarás más y lo perderás allí. A seis por minuto, aguantar ahí. Al principio irás a ocho por minuto. Sí, irás mejor. Pero después... Sobre todo con la estándar. Ya, ya. El estándar, ojo. De inicio, de inicio no es tan... Al final, más o menos. A veces hacíamos a la vez levantar pie y retrasar una mano. Pero esto no cambia mucho. No lo estamos partiendo con bustos. El problema es la bajada. La bajada sí que hay que ser muy... Marcada y bajada. Marcada y bajada. Y luego tocada. Lo bueno es que puedes tocar solo los dedos. Ya, pues sí, 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 sí. Pero bueno. Traíte nuestra coma. La coma comunitaria. Tengo ahí la coma. La tuya, la mía. Tengo en la coma de... Bueno, conecta y luego vamos con la mía. Sí. Short. Bueno, justo ya va a empezar ya, eh. Justo está para empezar ya. Yo, tío, tío. Hay que luchar para terminarlo. Tú sí. Es que mucha gente no sabe bien bien lo que se espera, eh. Este walk debería aprovecharlo. Debería hacerlo bien y... ¿Qué función? Intentar... Subir un poco. Tienes buena movilidad. Resistes bien a los ofrendos estos. Lo hemos hecho. O sea... No hay... Hay que tener que ser bien. Ya, ya. Me levanté de madrugada a ver los walk. A las dos y media que me levanté a mear. Y leí wallbox en vez de wallplex. Estuve toda la noche dándole vueltas a wallbox, tío. Sí, sí. Yo me levanté al wall también. A las dos. Yo pensamos que serán las seis de la mañana. Y me levanto y no iré a las dos y algo. Ya estaba nervioso yo, sin hacerlo. Y dije, tío, wallbox. Un wallbox, tres wallbox. Seis wallbox. Y yo, hostia. And broken. Wallbox and broken. Yo cuando los he visto me excitaba hasta decir. Es que... Es que... Y Bustos tirará también, eh. Bustos tirará como el Benxpress. Tira, así lento, pero así, echa. Lo tirará, eh. Está todo el mundo criticando el wall porque dice, esto qué mierda, no mide la capacidad. No, no, no es una mierda. Es que no. Yo cuando hago el premio me mide el cardio, la resistencia, la fortaleza mental. Me lo mide todo de golpe. Es como el leg pull push. Es lo mismo, pero sin material. La fortaleza mental, eh. Lo que hace distinto este elemento es que cada repetición de más cuando vas jodido es una agonía. Era diferente. Un Barty cuando vas jodido lo haces. Ya. Un... Un push press con 50, lo haces. Y se van haciendo, se van acumulando. Cada rep de wallbox es una penitencia. Es como una recta de trineo, sabes. Es que yo lo comparo mucho, tío. Son muy largas las revs. Son largas, es que gastan mucho, es todo el cuerpo que trabaja. Y es lo que le hace especial, tío. Lo mismo es estos bots que revienta mucho, pero no te destroza la programación para los siguientes días. Por lo final, la Rasys 4, ese ya está como... Exacto, es eso. La clave es esta. Tocas y te descanso. Perfecto. Una buena caída, eh. La clave es esta, pero eh. Anar rápido hacia abajo y dejar de patinar los pies. Pero vas a arreglar el pie ahí. Es igual. Es un quote. Es una deliana. No lo repito yo. Yo desde aquí lo que intentaría ser... Primero, patada como si hicieras un barbie. Lo más alto que puedo, tío. ¿La ves? Con la cadera. Aquí. Muy bien. ¿No te patinas las patillas en ti? No. Bueno, sí que... Va bien, eh. Dejarte caer. Iré probando. Matemáticas con bustos. Está haciendo todas las combinaciones. Posible, eh. Busto va a ser 13'46. O 13'58. Aquí es cuando adelantaré a Brian. Por aquí toca, yo lo dejaré. Y aquí, vale, ya está hacha. Brian me marca el ritmo hasta aquí. Hasta aquí sigo a Brian. Aquí ya lo dejaré atrás. Ahora me quedaré con... Esto es su cabela. Yo creo que eso es como feo. Se queda feo. Y un momento. No me luzca más. No me luzca más. Claro, queda feo. Yo creo que es un vodkasaje a mi grupo. Sí. Entre todos animarnos una mica. Entre todos animarnos un poco. Ahora, ¿y quién te dirá? ¿Cómo que? La clave es que no está Robert. O sea, sin Robert hay mucho que ganar. Sin Robert puedes empezar a un ritmo adecuado. Sin Robert puedes marcar un pace. Está rechado. Sí, perfecto. Y por darle también si crees que puedes mantener un mismo... Ya, casi puedes mantener un mismo número de pasos, digamos. Que no... Cuando vayas muy rápido y vayas de tope ya a sobrevivir. Pero intentar mantener esto, que no haya... Molesta mucho cuando te quedas quizás a dos centímetros y tienes que hacer un par de pasitos más para entrar, ¿sabes? ¡Oh, qué castaño pasó! Sí. ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Los hombros, eh! ¡No, sí! ¡Uno, tres, seis, nueve, quince veintiuno! ¡No hay dos centímetros! Vale, ya está. ¡No hay dos centímetros! Un keep! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos sleek! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Muy bien, ¿no? En principio y eso no me metió al final, los hombros a fuego. Hombros, la última. Pero no has parado, ¿eh? Sí, no has parado. Lo ha hecho muy bien. Muy bien. ¿Las últimas canciones? ¿No hay un doble? Sí, sí, sí. ¿P-R? Sí, sí. ¡R-H! Tío, es que él paraba y no lo cogía. Siempre me sacaba una o dos. Vaya más rápido. Parando. No, sigas muy bien. Te decía, joder. ¿Qué has hecho? Te he hecho algo. En mi vida había hecho tantos dobles, Ambroken. Es un duro diferente. Es un duro de resistencia muscular de hombro. No es un duro de hacer traster y que te duela las piernas a muerte. Las piernas duelen los últimos dobles, pero son los hombros que... Hacer un walk-climb da mucho palo. Cuando estás cansado, costa mucho. ¿De dónde empieza más caballero, no? No, no, todavía no, tío. 15. Final de 15, ¿eh? Pero la que he jodido de verdad es la de 21. Porque dice, tío, es l'alga de... Eso ya va a 5 y 3, en cambio, 16. Pero si eres capaz de ir con cabeza constante ahí, tío... ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy, los hombros, ¿eh? ¿Los hombros, qué han? ¿En doble? Sí. El gusto es que estás muy bien, que estás muy bien. Es muy malo. Es que son muchos walk-clings, pero no has patat tant, no has patat tan malament. Es que atentant, andabas a un ritme rápid. Y costaba mucho pensar. Es que, a més... Es que acabarlo está muy bien, está muy bien, está muy bien. La llena, ahí va. Es como la llena, ¿eh? Sí, es igual, ¿eh? Es que va diciendo la llena, pero si escuchabas o no, venga, llena. Era lo que te motivaba, ¿no? Sí, sí, venga. Esa es la estrategia. Exacto. Si yo conto cuando él toca el terra, m'ho explico? O sea, cuando después el salt toca... No, oida, cuando he acabado. Yo también, cuando va por debajo. Cuando salta. Sí, pero cuando, no, cuando tú, a ver, el López termina cuando saltas y cuando ves tocar el suelo, es bueno. Oida, en una mía también he hecho uno de más por si acaso. Sí, yo tampoco, sí, porque tú más pronto, vamos pequeño, no sé qué, y no sé bien. 39. Arriba o abajo. No quiero empezar con este, que va a empezar rápido. Y me sacaba en la primera dos golpes ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Llegó un momento en que me sacaba 20, 30 dobles. Y dije, joder, eso viene a empezar rápido, ¿eh? Y me dijiste, no quiero ir contigo porque tú vas a ir rápido. Y iba a ritmo al pizarro. Mira, la de 9, la va a 2, 4, 3. Yo solo te veía a ti. Yo quiero cogerlo, quiero cogerlo, pero no. Se me ha ido de 21. Sí, pero... Me ha ido de 21. Se me ha ido de 21. Se me ha aguantado lo que comía. Bueno, al mismo ritmo, 13, 30 o lo que hemos hecho. Y la última, cuando tú parabas en la de 21, yo decía, wow, menos mal. Porque iba a jodido, ¿eh? La de 21 se me hizo larga. Nos vamos, ¿no? Venga, no es la por la tarde. Ahí está. Ahí está. Esto no es como empieza, sino como acaba. Y la castaña... The castaña is coming. Lleva. Sí, sí. Bastún. Y luego abres la nevera. Y todo lo que caiga. Queso. Quesito. Datil. No, datil. Tomate. Mango. El mango ese tiene... Tiene un tumor el mango, ¿eh? Zanahorias. Yo te dejo que hagas lo que quieras, ¿eh? Bueno, iba a hacer igual. Soy más de comer potente. La comida a reventar. Y después no comer tanto durante el día. Igual... Yo soy al revés. Merendar sí que meriendo siempre, pero media mañana no suelo. Yo como poco, pero más. No, no, yo no. Para lo del tío. Y cenar también ceno. Pero nunca mires nada, ni... Mido cuando... Cuando respiro y hago... Cuando hago... Mido bueno. No estoy lleno, ahí paro. Vamos, aguacate. Vamos a ver si está bueno. Sí. Bueno, ya que está ensalada para todos, ¿no? A la calle. A la calle. A la calle vamos, ¿no? Sube aquí. Esta es mi feo para... Oye. Yo venía aquí para entrenar y mira. Agárrame. Madre mía. Hola, Lío. Buen ñordo, ¿eh? Buen ñordo, ¿eh, campeona? Ya está. ¿Te gusta tu platito? Este es tuyo. Llévalo si quieres. ¡Oh! ¡Refit! Un kilo de comida. Espaguetis con ensalada, ¿eh? ¡Pesado! Vamos a pensar antes... A ver, nada, a ver cuánta comida ha hecho el animal este. 79,4. Por las gafas. No sería 79. ¿Cuánto? 79,4. Ojo, ¿eh? Después ya veremos qué pasa, ¿eh? ¡Ojo! Que vas a los 80, ¿eh? Después de comer, 80. 80. Sorpresa. Lo que estaba diciendo... 80,3. Masticando todavía, ¿eh? 85,5. Bueno, habrá que seguir con el día, ¿no? ¿He echado cinco minutitos de siesta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es porque toca heavy red para tarde, ¿eh? Heavy red de power clean, 12,963 de power clean, 15,15,15 calorías de ski, y 4,3,2,1 rock climbs. De seis metros, por supuesto. De seis metros, por supuesto. ¡Sospega! Helga dotir, 12,40, ¿eh? ¡Alto! ¡De seis metros! ¡Vamos! 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 12, 15, 4. 12, 15, 4. Tienes el orden. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!